¿Cómo se ha convertido en Alicante? Claro que sí, estupendo. Y para los nuevos que se han incorporado, que no te conozcan, pues estaría bien empezar diciendo quién es Juan. Preséntate, ¿quién es Juan Latorre? Sí. Bueno, pues Juan Latorre soy, como muy bien dices, terapeuta. Terapeuta, pues, ¿qué es lo importante? El bienestar personal, ¿no? Y dentro del bienestar personal, pues la parte holística sería que es parte del cuerpo, parte de la mente, parte de las emociones y parte de la energía del espíritu, ¿no? Esos cuatro componentes son importantísimos y dentro de esas terapias holísticas, o esas terapias naturales, yo creo que siempre tenemos que tocar todo porque va todo unido, ¿no? Entonces, como terapeuta, yo doy masajes, soy naturópata, hago iridología, trabajo la homeopatía, trabajo la reflexología podal, trabajo el shiatsu, trabajo la energía y los chakras con los cuencos y campanas tibetanas, soy maestro de reiki, profesor de meditación y aparte soy coach y trabajo el tema de, bueno, se podría hacer limpiar las creencias que muchos de nosotros hemos recibido para conectar con tu ser, con todo el poder de tu ser y desarrollarte en tu día a día y sacar tu bienestar personal, que vuelvo a repetir, el bienestar personal siempre tiene que ser físico, mental, emocional y energético, espiritual. Y en ello estamos hace ya muchos años. Juan, hay un momento en tu vida en el que tú decides dedicarte a esto. ¿Cuál es ese momento y por qué? Sí, sí. Bueno, pues esto hace ya 26, 27 años. Yo era director de una compañía de seguros, con lo cual no tiene nada que ver esto, pero efectivamente una noche bajando de un pueblo de estos de la montaña, había un cielo estrellado de estos impresionantes. De hecho, paré el coche y dije, Juan, ¿cuánto tiempo hace que no mira las estrellas? Entonces, tuve una conexión con mi ser en el cual yo hacía mucho tiempo sabía que había venido a ayudar o acompañar a los demás, con lo cual eso, tan centrado en mi trabajo entre todos los seguros, me había olvidado y dije, bueno, tenemos que cambiar. Y ahí es donde yo pedí a Dios, al universo, al infinito, ese cambio. Y esto, esto que nos ocurre a muchos de nosotros, que ocurre algo trascendental y se produce ese cambio, es lo que tenemos que aprovechar. Y yo pues lo aproveché. Mi compañera compró una multinacional, me ofreció darme una indemnización y echarme a la calle. Y yo pues aproveché de ser algo supuestamente negativo, hacer algo positivo, que fue pues empezar a primeramente a estudiar quiromasaje, luego naturopatía, luego energética, luego reiki, etcétera, etcétera. Hasta quedé con el coaching, en el cual pues un amigo me dijo, vamos a hacer coaching juntos. Y yo le dije, coaching, ¿eso qué es? Digo, pues eso eres tú, pero profesionalmente. Le dije, vale, pues vamos adelante y aproveché otra oportunidad pues para realizar lo que en estos momentos hacemos y somos. Antes, fuera de la grabación, hablábamos tú y yo de que, bueno, hay muchos que se llaman terapeutas, pero que igual solo han hecho un cursito pequeñito o así, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Qué consideras tú que tiene que tener un buen terapeuta para llamarse terapeuta? Sí, pues mira, un buen terapeuta está en un continuo crecimiento y en un continuo aprendizaje, ¿no? Porque así como la energía no tiene límite, lo que es el saber para poder acompañar y ayudar a los demás, tampoco lo tienen. Entonces, el terapeuta, tanto el terapeuta a nivel de parte física, mental, emocional, como también de coach, también me he encontrado muchas personas que me dicen, yo soy coach y, bueno, porque han hecho un curso de tres meses, o yo soy terapeuta porque han hecho un curso de seis meses y ya son. Vale, ya tiene una serie de conocimientos, ¿no? Pero verdaderamente los conocimientos se adhieren día a día y con, dentro de, como tú muy bien sabes, dentro de nuestra profesión, con mucha experiencia, ¿no? Y esa experiencia muchas veces, inclusive, la tenemos que pasar a través de nosotros mismos para poder entender, comprender y conectar con ese cliente o ese paciente y poderle efectivamente ayudar y complementar en todos los aspectos, ¿no? Por eso tenemos que profesionalizarnos, darle nuestra responsabilidad y nuestra seriedad a que una cosa es tener intención de ayudar a los demás, que podemos tener mucho, y otra cosa es ser un gran profesional y ayudar a los demás dentro de esa responsabilidad. Claro, porque si no puede pasar que si una persona va a un mal terapeuta, luego nos encasillan a todos, no, no, es que esto no funciona, no vale para nada, ¿no? Claro, 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 esto es otra de las cosas que ocurren, ¿no? De que vuelvo a repetir, hay muy buenismo en el cual a mí me gustaría mucho ayudar a los demás, cojo cualquier curso en el cual me gusta mucho y ya me pongo a ayudar a los demás. Y una cosa es ayudar a los demás desde el ser, desde la persona, y otra cosa es ayudarle profesionalmente, ¿no? Y para ayudarle profesionalmente necesitamos conocimientos, necesitamos experiencia y necesitamos sobre todo, vuelvo a repetir, responsabilidad de que hay alguien que en un momento determinado está dependiendo de nosotros o pone su confianza en nosotros y nosotros tenemos que trabajar con confianza en nosotros mismos. Pero, Juan, sobre todo yo pienso, no sé qué pensarás tú, que por muchos conocimientos que tenga el futuro terapeuta, el máster, todo lo que tú quieras que tenga, si no está bien él, de salud emocional y física, ¿a quién va a curar o ayudar, no? Esto también es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay muchos terapeutas y hay muchos coaches también que en un momento determinado se meten en esta maravillosa profesión para ayudarse a sí mismo o también para, como antes decía, para ayudar a los demás. Pero ese comienzo tiene que comenzar, tiene que empezar por nosotros mismos. Yo los primeros cursos de naturopatía que hice en su día, lo primero que hice es trabajar mi cuerpo bien, equilibrar mi cuerpo, mi alimentación. Cuando trabajé mi tema mental, lo primero que hice es equilibrar, meditación, mindfulness, etc. Cuando hice trabajo emocional, lo que hice primeramente es sanar todas mis emociones y mis dolores acumulados a través de mi vida. Y cuando trabajé mi parte espiritual es tener mi limpieza, mi alma, limpie mi alma para poder conectar con mi ser interior, ¿no? Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer es con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos transmitiendo conocimientos, estamos transmitiendo también una vibración. Y si esa vibración no es acorde a lo que yo estoy transmitiendo con conocimientos, normalmente no funciona. Pero si es malo un terapeuta que no es terapeuta, creo que también es malo, tú ahora me corriges, alguien que ya tiene mucha experiencia, que tiene mucho conocimiento, pero se le sube el ego y dice, cuidado, que aquí estoy yo, no me toses. También es malo ese exceso de ego, ¿no? Claro, porque el ego verdaderamente de dónde viene. Viene del ser, viene de esa parte interior creada por uno mismo, donde está incluido sobre todo el miedo, el apoderamiento con respecto a los demás o con respecto a uno mismo de una forma no verdadera, ¿no? Por eso nosotros tenemos que ofrecer, no vender, sino tenemos que ofrecer verdad. Y tenemos que amar nuestro trabajo. Y tenemos que amar lo que somos. Cuando yo pongo la energía del amor en lo que yo soy y lo que yo transmito, la mentira no tiene lugar. La falsedad no tiene lugar. Entonces, el alimentar el ego nos va a servir tal vez para creer que somos más que alguien, con lo cual, en esos momentos que nos sentimos más que alguien, ya automáticamente estamos dejando de ser verdaderos maestros. Porque el verdadero maestro es el que conecta con el maestro de la otra persona y le ayuda a que la otra persona desarrolle su maestría personal. Este es el verdadero maestro, ¿no? Muy interesante. Cuando yo voy de maestro por la vida, creyéndome que yo soy superior a los demás, verdaderamente esa maestría está creada por mí, pero energéticamente, vibracionalmente, no es verdadera. Por eso tenemos que conectar con nuestro ser interior desde la parte pura. Así, Juan, alguien que se esté preparando ya como terapeuta, que esté estudiando o que se esté planteando poder iniciar unos estudios de lo que sea, de Reiki o de Coaching o lo que sea, ¿qué consejos le darías tú para tener éxito como futuro terapeuta? Sí, pues mira, el éxito es que disfrute haciéndolo. Esto es lo más importante. Y también, aunque tenemos todo el derecho de ganar dinero, porque el bienestar económico también es un derecho para nosotros, el hecho de que podemos ganar dinero en esto es una contrapartida, pero principalmente que nadie se meta en esto para ganar dinero. Se mete esto para sentirse bien con uno mismo, para poder ayudar a los demás y acompañar a los demás a que se sientan bien físicamente, mentalmente, emocionalmente y energéticamente y espiritualmente. Y además de todo esto, por supuesto, porque tenemos todo el derecho, darle valor a nuestro trabajo, darle valor a nuestro tiempo y darle valor económicamente, puesto que estamos con los pies en la tierra o como muy bien dice nuestro programa, Espiritualidad Tomando Tierra. Vamos a ser espirituales, vamos entre comillas a salir de ese armario de a ver si la gente va a pensar que al ser espiritual voy a ser más débil, todo lo contrario, conectar con todo el potencial del universo que está dentro de mí mismo nos va a ayudar muchísimo más a nosotros y vamos a ayudar muchísimo más a los demás, pero verdaderamente con los pies en la tierra vamos a realizarnos económicamente y dando ese bienestar que lo conseguimos. Hay una realidad, nos guste o no nos guste, y es que las terapias alternativas, bueno, ya hablo de España, creo que en casi todos lados, pero en España, seguimos teniendo mala fama, nos llaman seducencia, medicina de la fe y cosas así, ¿no? Juan, ¿por qué una persona, una persona, quien sea, debería venir a nosotros a las terapias alternativas? ¿Por qué? Muy bien, a ver, lo que es la medicina general está muy bien, pero sobre todo también hay una parte de medicina general que está en manos de los laboratorios y en manos de la parte química y esto también produce, aparte de una dependencia, produce unos efectos secundarios. ¿En qué se basa la medicina natural o en nuestra parte terapéutica? En que el cuerpo se puede sanar a sí mismo, o sea, el cuerpo está vivo. Entonces, si yo le doy las sustancias adecuadas a mi organismo para que mi cuerpo se cure, para que desaparezca una contractura, para que mi sistema digestivo se regule, para que mi sangre se limpie, es decir, tenemos una serie de opciones naturales que ayudan a que el cuerpo efectivamente se sane, se vitalice, se regularice y se fortalezca. Entonces, la medicina natural, las terapias, en este caso como las que estamos hablando, en general, nos ayudan a que, sin efectos secundarios, el propio cuerpo que está preparado para eso, la propia mente que también está preparada para eso y nuestro corazón, nuestras emociones, que también están preparadas para eso, tengan, se liguen desde el equilibrio, ¿no? Pudiendo en práctica toda la fuerza energética que tiene nuestro ser. Tienes detrás de ti un corazón. Sí. Y esto me recuerda ayer hablando con Jordi Morella, en la entrevista que dice Jordi Morella. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, muy buena persona, muy buen amigo mío, muy buena gente. Hablábamos, él hablaba de que hay muchas terapias alternativas, todas son buenas, pero que hay una medicina que no puede faltar que es el amor, ¿verdad, Juan? Sí, 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 sí. Efectivamente. Por eso antes os he dicho que aquellas personas que se integren en el curso maravilloso que vas a hacer y en todo esto que es el mundo holístico, lo importante es la energía del amor. O sea, hazlo con amor, para el amor y en el amor, ¿no? Porque el potencial que tiene todo esto es maravilloso. Ya luego viene todo lo demás. Darles esa profesionalidad, esa serie de conocimientos, esa actitud, esa responsabilidad. Pero si no amamos lo que somos y lo que hacemos, llega un momento en que la energía se nos gasta y muchas veces nos dará ganas de tirar la toalla porque nos hemos gastado de energía. En cambio, cuando unemos amor, cuando conectamos con la conciencia interior que todo el mundo llevamos dentro, a pesar de las dificultades, seguimos adelante con todo nuestro cariño. Y efectivamente, el amor es la energía más potente del universo. Hablaba antes con nuestra amiga en común, Carmen Soriano. Carmen, sí, maravillosa también. Que por cierto dice que tenéis que quedar para tomar té o algo así. Sí, 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 tenemos que quedar, tenemos que quedar. Es maravilloso. Hablaba con ella del hecho de que algunas personas no se curan porque no quieren curarse. A ver, dicen que quieren curarse, pero por dentro necesitan estar enfermos. Esto es difícil de entender, ¿no? Que una persona dice que quiere curarse, pero realmente por dentro no quiere curarse, ¿no? Sí, bueno, no. De una forma consciente o inconsciente, hay veces que las personas utilizan la enfermedad para recibir cariño, para recibir atención. Yo recuerdo esta mañana estaba hablando con una cliente que su madre, que su madre le habían estirpado una piedra del riñón y no la habían abierto, no le habían, o sea, es decir, se hace ahora una operación en la cual se explosiona la piedra, se deshace y se tira y ya está. Y la propia mujer decía, es que no me han hecho nada. ¿Por qué? Porque no la habían abierto, no ha estado hospitalizada. Es decir, que efectivamente estamos acostumbrados a que tal vez necesitamos esa compañía, necesitamos ese cariño y utilizamos consciente e inconscientemente la enfermedad para recibirlo. Cuando somos conscientes de esto es cuando efectivamente desaparece, nos damos cuenta de que la sanación está dentro de nosotros mismos en todos los aspectos y nos damos cuenta de que el cariño lo tenemos que recibir empezando por nosotros. Estamos viviendo una pandemia que hace que la gente esté más asustada, preocupada, que si me voy a quedar sin trabajo, porque aquí, por ejemplo, en mi calle, no sé, ahí en Alicante, todos los bares y restaurantes están forrados por la normativa y hay muchísima gente que se ha quedado en el paro, ¿no? Dicen que con la vacuna todo se va a solucionar. A las personas que están en esta situación de miedo y demás, ¿qué les podemos aconsejar, Juan? Mira, científicamente está demostrado de que el miedo baja la defensa. Científicamente está demostrado que nosotros tenemos contacto no solamente con el virus del coronavirus, sino con otros muchísimos virus y no pasa absolutamente nada. Si verdaderamente nos damos cuenta de las estadísticas, el 15% de las personas que se contagian, que supuestamente se contagian, son las que tienen síntomas y efectivamente existen las muertes y existen las uvis. Pero el 85% de las personas que se contagian no están enfermas. Sencillamente han tenido contacto con el virus y ya está. Como han tenido contacto y tenemos todos contacto, con otros virus. Entonces, o desde el gobierno, o desde determinadas personas, o desde los laboratorios, etcétera, en estos momentos, verdaderamente, aunque vuelvo a repetir, el coronavirus existe, existen las muertes, hay una manipulación a través del miedo en el cual esto está destrozando nuestra parte económica y está destrozando principalmente nuestra parte emocional. porque muchas personas llevadas por ese miedo dejan de hacer lo que podrían hacer con sus familias, con uno mismo, con la gente en general. Entonces, vamos a cambiar el tener una protección adecuada por el miedo que lo único que va a hacer es bajar las defensas y abrir la puerta al coronavirus totalmente. Juan, ¿cómo no se van a contagiar? Si están todo el día viendo programas e informativos que hablan de coronavirus, de lo que estás viendo todo el tiempo, pues eso es lo que... ¿Qué estamos llamando? ¿Qué estamos llamando? Esto. Claro. Así es, así es, así es. Oye, vamos a hablar de Espiritualidad Tomando Tierra, un programa que hacéis en directo en Facebook Live desde julio, por ahí creo, ¿no? Junio, desde el 1 de junio. Eso es. Empezamos. Háblanos, ¿qué es Espiritualidad Tomando Tierra? ¿Qué hacéis para que os conozcan? Sí, sí, sí. Bueno, pues junto a Antonio Salazar, que también es un fenómeno y conoce muchísima gente a nivel mundial, a nivel de terapeutas, profesionales, etcétera, pues en una conversación que tuvimos, yo le dije a Antonio, deberíamos de hacer algo para que la gente en este proceso que estamos teniendo le sirva teniendo conocimientos y crear una energía de lazo de unión, principalmente entre España y Sudamérica, ¿no? Y entonces, como conocí a muchas personas, bueno, pues empezamos a crear un programa que todavía sigue y va a seguir todavía aprendiendo y realizándose todavía muchísimo más, de lunes a jueves, desde las 9 y cuarto hasta las 10 y media, 11 menos cuarto, por Facebook Live, y que se llama Espiritualidad Tomando Tierra, donde tocamos muchos temas en general muy interesantes para el crecimiento personal, para que la gente tenga conocimientos para el proceso personal que todos estamos teniendo y ayudando también con esa energía de unión a ese proceso que la vida también, la tierra también en estos momentos está teniendo de cambio de dimensión. Entonces, desde Espiritualidad Tomando Tierra estamos poniendo nuestra semillita para que todos reciban energía y conocimientos. Así que las personas que nos están viendo, Juan, para ver el programa, ¿qué es de lunes a viernes? De lunes a jueves, inclusive. ¿Qué tiene que hacer? ¿Entrar en Facebook y buscar? Entrar en Facebook Juan Latorre Navas o Antonio Salazar y automáticamente a las 9 y cuarto siempre conectamos, de toda manera, si entran en nuestro Facebook va a ver cuál es el programa que corresponde a cada día y de qué tema y quiénes son los participantes. Pueden las personas participar, ¿no? Escribir y así. Sí, sí, sí. Pueden preguntar, pueden entrar en Zoom si nos lo solicita para marescuela.gbir.com le damos el link de Zoom para que entren directamente o también a través de Fake New Life pues también pueden hacer preguntas las cuales las trasladamos a los ponentes que todos los días son tres o cuatro ponentes distintos que también esto es un trabajo. A veces, a veces os veo, ¿eh? A veces os veo cuando puedo. Sí, sí. Porque, como... Sí, sí. Bueno, la verdad es que es interesante ya no solamente por los conocimientos, ¿no? Sino también por la energía que se produce, el contacto y la conexión que se produce entre los ponentes. La magia del directo, además. La magia del directo. Es maravillosa. Hemos tenido programas que hemos terminado y hemos dicho, bueno, esto es luz. Esto es luz para toda la persona. Y Juan, tú tienes un libro que se llama A las orillas del Nilo, ¿no? A orillas del río Nilo Un viaje a tu esencia. Eso es. Ese libro es un libro muy especial que tú escribiste. ¿Por qué ese libro? Háblanos de ese libro. Sí, bueno, pues mira, ese libro, en mis conferencias, cursos y talleres, la gente me decía, Juan, con todo lo que tú sabes, ¿por qué no escribes un libro? Que este es mi segundo libro. Y, bueno, pues empecé a escribir y la historia es tu historia, es decir, la historia del protagonista. El propio lector es el protagonista del libro, puesto que está escrito en primera persona. Y al leerlo en primera persona, tú estás co-creando eso que estás leyendo y hace un viaje por el río Nilo y se encuentra a las distintas orillas determinadas situaciones y vivencias que hacen que el propio personaje, es decir, el propio lector, las viva, las lea y las co-cree hasta llegar al final del río, es decir, al mar, donde uno se da cuenta toda la sabiduría que ha co-creado llegando al mar, que en el mar es donde se juntan todas las aguas y nos damos cuenta de que en realidad al final todos somos uno, ¿no? Qué interesante. Se puede encontrar el libro en Amazon, me imagino, ¿no? Se puede encontrar en Amazon o pedírmelo a mí directamente y yo se lo envío por correo y ya está. Muy bien. Si lo piden a Amazon, se lo envía a Amazon y si me lo piden a mí, les puedo... Se hubieras dedicado además. Dedicado. Una dedicación, exacto. Qué bien, qué bien. Oye, Juan, la gente que quiera contactar contigo para un curso, para una terapia, para lo que sea, sea online o físicamente en Alicante, ¿cómo pueden hacer? Bueno, pues a través de Juan Latorre Navas en Facebook es lo más fácil o ponerse en contacto conmigo en el 600456008 me mandan un WhatsApp y yo en cuanto a que tenga un poco de libre me pongo en contacto con ellos y les voy notificando todo lo que ahora mismo estamos haciendo. De hecho, el día 19, que es el sábado o la semana que viene, hacemos un taller online y presencial en Alicante y vamos a hablar de cómo prepararnos para la nueva humanidad porque tenemos que tener una vibración, vamos a llamarle un poco distinta, vamos a soltar y vaciar nuestra mochila de cosas que pertenecen al pasado, conectar con esa nueva vibración que está basada principalmente en el autoamor y en el amor a los demás y ir entre todos sembrando esta... Suena muy interesante, Juan, muy interesante. Juan, tú igual que Carmen, Antonio, Jordi Morella y otros, ya formas parte de este canal, de esta familia y sabes que yo estoy feliz de que estés aquí y que puedes venir las veces que quieras y estaré encantado de que estés aquí. Igualmente. Gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus consejos, por tu sabiduría, Juan, de verdad, de corazón, gracias. Gracias siempre a ti por todo y cuenta con nosotros. Cuídate, gracias. 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 Gracias.